Gracias Javier, buenas noches. Aunque el interior del mercado binacional de la parte céntrica del pueblo de Comendador está cerrado, los comerciantes dominicanos y haitianos siguen operando con normalidad en las afueras del mismo. Los vendedores ambulantes dicen que la situación económica no le deja otra opción que salir a buscar el pan de cada día. Si nosotros queremos llamar la atención a las autoridades con respecto a la circulación de los haitianos, nosotros no nos oponemos a que ellos vengan a suplirse de la mercancía, pero que vengan cumpliendo los reglamentos, el protocolo que tiene establecido Salud Pública. No hay nada ahora mismo, no estamos vendiendo y ya tú sabes que hay que pagar, hay que mantener a la familia, no hay entrada de dinero. Uno está pagando el mercado todos los días, 100 pesos, uno no puede hacer nada, no hay vida aquí. Bueno, el panorama está totalmente frío hermano, usted sabe que con este nuevo decreto y esta situación del COVID, nosotros los comerciantes aquí estamos pasando la decaín. De igual forma se desarrolla con normalidad el intercambio comercial en la zona fronteriza El Carrizal, en donde se viola el protocolo de salud establecido por las autoridades. Hasta el momento Elías Piña sigue siendo la provincia de República Dominicana con menor casos reportados del coronavirus desde el inicio de la pandemia con 439 casos para una tasa de positividad de un 7.24%. Es lo que tengo desde la zona fronteriza de Elías Piña y desde aquí conectamos en San Cristóbal con nuestro compañero Joanel Zavala. Buenas noches.